Hola amigos de Youtube, soy Yumi Unieli y hoy les vengo a comprobar que soy una de las primeras fans de Twilight Sparkle. No ser la primera, sí, pero tengo que ser de la décima fan de Twilight para arriba, nada más. No soy ni la, este, pues la número 24, la 13, no. Ahora, del 10 para arriba soy yo la fan de Twilight, no, miento, te lo voy a comprobar. Comenzamos con todas mis cosas de Twilight. Tengo a Twilight en unicornio, la tengo en Equestria Crawl y también otra. Tengo todo su castillote, una lámpara, esta que se le rompió su cuerno, esta mini Twilight, Twilight en borrador, este posting o algo así. Tengo una blusa de ella, también se incluye mi ok. Tengo un peluche de ella en unicornio, tengo una mochila de ella, también tengo una plumita de Twilight en unicornio. Tengo también un posting que viene con ella. Tengo esta Twilight que me vino con la carroza. También tengo a ella en posting con su carrusel. Está aquí Princess Twilight Sparkle. Y otra vez Princess Twilight Sparkle, aunque no se enfoca. Tengo también un diario que viene con ella. Más ropa de Twilight. Tengo una sábana de ella. Aquí también en el posting, ella viene. Aquí como en Kitty Mark Magic. Aquí está su Kitty Mark. También tengo el juego de My Little Pony que viene con su portada. También viene acá. Y también la tengo en el juego. Tengo una bolsita sorpresa que viene con ella. También tengo otra plumita que viene con ella. Y por último viene esta cosa rara que dice Princess Twilight Sparkle. Cosas de Twilight. Tengo un más. Pero bueno. Sí, creo que tengo un más o no sé porque también tengo dibujos. Pero me da vergüenza mostrar porque no sé. Bueno. Creo que eso ha sido todo por hoy. Dale like al video y ponme en los comentarios. ¿Qué número de fan crees que yo sea de Twilight? Y bueno. Eso fue todo. Adiós.